Bueno, justamente esto ocurrió en el campo ferial de Ica, cerca de las 5 de la tarde. ¿Un helicóptero que cayó? Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Eran seis las personas que viajaban en el helicóptero. Los dos pilotos, dos tripulantes y dos periodistas de Indesi. ¿Y sobrevivieron todos? Aparentemente, aparentemente presentaba fallas este helicóptero. Los bomberos, la policía acercó lugar porque en todo momento estuvo latente el peligro, porque podía haber una explosión. Bueno, esto generó el pánico, bueno, también es parte de los riesgos de estar llevando ayuda. Ayuda que precisamente no ha llegado acá a Guadalupe.